Bienvenidos, bienvenidas, chicas, chicos, chicos, chicas de Youtube Un nuevo video de Trofeo de Preciones, estamos con Marsys Adventures Y bueno, básicamente es un juego del que tenemos que hacer varios niveles Tiene 16 trofeos y como veis el platino, si lo ordenamos por rareza Básicamente es completar el juego y completar hasta el nivel 15, ¿no? Creo, todos los trofeos es por completar el nivel, completar el 1, el 2, el 3, cada nivel es un trofeo Y con completar el nivel 15 ya estaría Esto depende un poco de skill, depende de plataformeo Tiene 15 niveles, como estáis viendo aquí, al menos los visibles Y para hacer los niveles, lo único que necesitas, aparte nos explican que resetear es con el triángulo Por si queremos resetar un nivel, saltar con la X, tiro doble salto y movimiento Necesitamos sí o sí las 3 estrellas para que el portal se ilumine y poder salir Básicamente es todo lo que tienes, bueno, y pulsar hacia arriba Con eso ya tienes toda la información necesaria y ya depende de tu skill, depende de habilidad para terminarte el juego y el platino Algunos objetos rebotan, otros pueden pinchar Vale, no sabía que eso rebotaba Vale, ya sabiendo que eso te hace rebotar, pues fuera No toques las criaturas bonitas y preciosas porque te hacen daño Es un juego donde depende más la paciencia en algunos niveles Las bolas también hacen pupi Pero bueno, como veis Los niveles, veis, esto es a lo que me refiero También en ansia, en ansia de correr te puede jugar una mala pasada Te da un tiempo prudencial para que desaparezca la plataforma Aquí he sido por tonto por hacer doble salto, ¿no? Tenía que haber hecho, pero bueno Pero bueno, la idea... De esta podéis incluso pasar de primeras porque como lo vais a recoger la vuelta Muchas veces la ansiedad de querer ir rápido Hace que te mates, ¿no? Cuando es realmente fácil, pero bueno Vale, aquí nos van a explicar otra mecánica que es el cambio Y ahora, claro, jugar del revés Es un poco complicado mentalmente Porque por lo menos tu cabeza no está pensada para jugar del revés, ¿no? O por lo menos la mía, desde luego, no Pero por lo demás, el juego es muy... Muy cómodo ¡Hostia! No había visto los pinchos, digo ¿Para qué está lo de los saltos? Bueno, ¿para qué te mates? Vale, no hay que tocar los pinchos Muy bien No hay que tocar los pinchos, pero ahí voy yo Me pueden ansia, ¿eh? Por eso voy con prisa Sabemos que eso hace doble salto Así que mejor no tocarlo y ya está Nivel 8 y para adelante Esto ya, pues, como digo, depende de skill Depende para... El platino El tiempo que tardes, pues, dependerá un poco de... Muy bien De tu habilidad y de tu paciencia y de todo eso Mira que yo quiero correr Puedo hacerlo rapidito, pero... A quien se le dé muy bien lo puedo hacer en 5 minutos Y al que le cueste un poco más... ¿Esto desaparece? No Y al que le cueste un poco más, pues... Tardará un pelín más De todas formas Es mirarse los niveles, ¿no? Cuidado con las picas estas que aparecen y reaparecen Así que tened cuidado con eso O sea, no se caen y ya... Y ya estaría... Oh, fuck, que mal lo he hecho ahí Si no, que vuelven a aparecer, ¿vale? En este caso, pues, bueno Te las puestan un poquito así de... De presentación Pero siempre reaparecen las picas, ¿no? El entorno camufla también los disparos Los disparos, hay que tener cuidado Vale, ¿dónde hay una? Esa va a aparecer otra vez Vale Aquí muchas veces, ya digo La paciencia gana tiempo, ¿no? Muchas veces quieres correr Y es contraproducente, pero bueno Vale, este nivel es... Un punto de inflexión, yo creo Este nivel es el 12 Creo que era fastidioso Fastidioso porque lo tienes que... Cuadrar bastante Aquí nos vamos a tardar un poco Pero bueno Porque tengo que ir moviéndome a la... A la par que me se van moviendo los disparos Vale, me tengo que hacerlo... Yo creo que casi, casi del tirón, ¿eh? Este nivel es un poco... Desesperantillo Me tengo que ir moviendo a la velocidad de... Es que yo... No te dejan respirar, ¿eh? A ver... Y luego hay que darle hacia arriba Cuando lleguemos al fondo Es un poco... Feo, ¿eh? Estoy viendo la mejor forma de entrar Es que no... No entro, ¿eh? Es que no puedo esperarme A que pase la... ¡Ah! Estaba cerca, tío, pero... Pero... Le estoy dando hacia arriba ¿Por qué no ha cambiado? Si le he dado hacia arriba Vaya, y ahora le doy hacia arriba Justo cuando pasa una... Lo que cuesta, tío... Lo que cuesta, tío... ¿Qué es lo que me ha costado el maldito nivel 12? Hostia, que sigue habiendo picas Qué bien ¿Podría llegar de una? No Creo que tengo que esperar a la vuelta Muchas veces es eso En la ansiedad de querer correr Vale, no sabía que lo de abajo Qué cabrones Que lo de abajo se... No te da el fuego de abajo Hasta que no lo he visto Vale Hostia, mi madre La hitbox también es un poco... La hitbox es de aquella manera, ¿eh? Vale Y ahora la idea que es... Hostia, las nubes Rebotando No lo había visto, tío Se complica La historia se complica Vale Menos más Más, nivel 13 Ya queda menos A ver Y esto está aquí, ¿no? O sea que aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí Ahora espera que vuelvan a aparecer las nubes, ¿no? Y fuera Vale Este nivel está sencillo Nos queda solo un nivel Este Aquí hay pincho Vale Me lo imaginaba Tengo que pensar Cómo voy a hacerlo Del tema de... Ah, creo que Tengo una idea De cómo hacerlo Saltando directamente al final Como tenemos doble salto Puedo hacer un Si me sale bien Porque luego no ha hecho el doble salto Una vez que estaba debajo Vale La idea creo que es más o menos esa La siguiente estrella Hay que coger el portal Vale Ya estaría, ¿no? Ya está Bueno Gracias por jugar A nuestro pequeño juego Lo apreciamos Realmente Realmente lo apreciamos Complete the game Mercy Marcy Adventus A ver Esto es como todo Es un Plataformas 2D Tienes que recoger las estrellas El platino es bastante sencillo Un 84,2 No es de los de 90 Pero entre un 80 y un 90 Es muy muy rápido Muy sencillo Casi Un 84,2 Prácticamente Bastante sencillo Entre 1 y 15 A ver Entre 1 no Algunos niveles se hace muy rápido Es verdad que tiene 15 niveles Si haces un promedio De un minuto por nivel Podrías entre más o menos 15 minutos Yo lo he hecho en 10 Nos hemos atascado De entre el 12 Parando un poquito Pero bueno Yo creo que este platino Al que se le dé muy bien Muy bien Muy bien Y no tenga problemas Se lo puede hacer en 5 minutos Aunque Lo veo bastante ajustado Yo diría más o menos Entre 10 No porque lo haya hecho yo en 10 Entre O 15 incluso Para ir más Si vas de chill De relax No vas tan a la bulla 15 minutitos O puede que se te ataca Un poquito más largo Pero bueno Más o menos A minuto por nivel O alguno Que se te pueda resistir Un par de minutos O hasta que le pilles en tranquillo Todo depende Pues bastante sencillo 84.2 Platino número 1166 Para nosotros Y como siempre Pues nos vemos En un próximo vídeo Vídeo directo Lo que sea Lo paséis muy bien Continuamos con todo Nos vemos por antes Que nos vemos hasta pronto Chau Adiós